¿Y si me hago chuletas? Madre mía, qué complicado. ¿Esa tía me está mirando? Sí, me está mirando a mí. Y me está haciendo gestos con la pocket foto. ¡Ideaca! Me voy a hacer una foto y se la voy a enviar. Me toco la barbilla, me estrujo la oveja, me la vuelvo a tocar. Ahora la envío y va a caer en mi brazo. Ya me da igual hasta suspender. Venga, enviada. Y ahora esperar a ver si pica. ¿Eh? ¿Y esto? Pero no es el maromo de acá el lado que me está enviando fotos. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Tú me has enviado la foto esta por casualidad para ligar? No, a ver, sí, te la he enviado, pero no era para ti, era para esta, que por cierto, se va. Oye, espera, no te vayas. No, me la has enviado de mí, pero ¿qué te voy a enviar yo a ti, Gafulis? Que sí, que te has enamorado. LG Pocket Photo. Ya es hora de revelarse. Oye, que si quieres me quito las gafas. Pues yo me he enamorado.